Entonces ya te atrapó con su hechizo. ¿Entonces cómo voy a pelear? ¡La arpía de hielo! ¡Espera! Tú no puedes derrotarla. Y ahora me la vistes. Has viajado desde muy lejos para encontrarme. ¿No estás fascinado con mis encantos? En lugar de arrepentirte, todavía perjudicas a los seres humanos. Fui yo... quien fue perjudicada. Los hombres son tan dulces, pero sus miradas lascivas los alejaron de mí. Pienso que lo merecían. Tú eres una hechicera. Y ellos son solo seres humanos. No voy a permitir eso. ¡Monje! ¿Tú piensas que tienes poder sobre mí? ¡Te voy a demostrar! ¡Así! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Está muerta, maestro? Está confinada. Llévala a la pagoda. ¿Tengo que hacerlo? Haz lo que digo. Templo Jinchang. Pagoda Leifeng. No me asustas. Si no fueras ninguna amenaza, entonces no estarías ahí. Se te ha confinado allí por benevolencia del maestro. Te está dando una oportunidad de reflexionar y mejorar. Y si haces un progreso, entonces tendrás tu libertad. Eso también va para ti. Oh, Madimión, 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 Madimión. El Hechicero y la Serpiente Blanca. Sabismo. Están casadas. Justus a video. Llew broadcast from Guadalupe. No puede llegar, Debbie, Austeris睿 denser, Ha, ha! Podobr? ¡Gracias! 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 ¡Hoygan! ¡Hoygan! ¡Ey! ¡Oigan ustedes de atrás! ¡Dense prisa! ¡Ey, Chushan! No creo que haya venido hasta aquí solo para recolectar hierbas. Ten paciencia. Mira, aquí hay una. Ignora a Sheng Dong. Él está celoso. Porque tú sabes qué flores son para comer. Y estas son para sanar. Ni siquiera sabes qué flor es esa. ¡Qué idiota! Está comiendo flores. Y las flores tienen espinas. Él es inteligente. No recoge las bonitas que tienen espinas. Son bastante bonitas, supongo. Pero no tan bonitas como yo. Sí, pero tú eres como una flor con espinas. Siempre te estás adulando sola. Puedes hacer medicinas de las flores destiladas, pero también se puede hacer licor. Así que, ¿por qué no hacemos eso? Bueno, estoy de acuerdo. Sigamos adelante. Muy bien. Vamos. ¿Seguimos escalando? Míralos. Ellos recogen las hierbas. ¿Van a dejar la montaña desnuda? Voy a divertirme un poco. ¡Chink, chink! ¡Susión! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Qué asco! Oye, ¿cómo es que hiciste eso? ¿Por qué le viste tu fuerza vital? Dime, ¿por qué le salvaste la vida? Oye, te estoy hablando ¿Qué es lo que miras? Nada Tú estás enamorada, ¿verdad? Maestro, el murciélago siniestro Amitabha Hoy es el día 15 Es verdad, el festival de linternas Debemos hallar los demonios O mucha gente va a morir Ah, Amitabha ¡Señor canoero! ¡Espere! ¡Necesitamos cruzar el río! No soy canoero Pero bienvenidos Espero no retrasarlo No, señor Para ayudar a otros Siempre hay tiempo Gracias, señor Lo que dijo es muy interesante ¿Qué hace cuando no ayuda a otros? Estudio medicina Eso es lo que hago ¡Qué bien! Los jóvenes como nosotros Necesitamos tener aspiraciones Yo espero convertirme en abad del templo ¿Qué pasará conmigo? Maestro No lo quise decir Sino después ¿De que yo muera? ¿Quieres que yo muera? Por supuesto que no Maestro No es lo que quise Tal parece que usted es el abad Fahai Del templo Jin Shan Quizás el destino Quiso que nos encontráramos A propósito ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Shushian Soy herbolario Maestro ¿Qué está contando? El tiempo que falta para morir Shushian El clima es perfecto Así es Y volviendo al tema Háblame de tu sueño Una vez más No De tu último sueño Yo no tengo sueños Mi único deseo Es que usted tenga Una larga y saludable vida La larga y saludable vida ¡Vamos! ¡Cuéntanos! ¿Qué es lo que te molesta? Tal vez podamos ayudarte. ¿Qué es lo que quieres? Quiero visitar a los humanos. ¡Ah! Es por ese tonto humano que come flores. Quiero verlo de nuevo. ¿Verlo de nuevo? Es un inútil mortal como todos. Y tú has estado pensando en él. ¿De qué se trata todo esto? Ella se metió al agua y le dio de su energía vital a un hombre. ¡Oh, sí fue! Debo decir, si sus labios se juntaron, hubo un flujo de fuerza vital entre los dos. Él es una parte de ti y tú eres una parte de él. Ya dejen de fastidiarme. La verdad no es tan grave. Es solo un vistazo. Chin Chin, acompáñame. ¡Espera! ¡Llévame contigo, por favor! ¡Yo me quedaré aquí! ¿Ves? ¡Mira lo divertido de los mortales! Estaremos allí. Nos detendremos y bajaremos del bote. Tú te encargarás de encontrarlo. Quiero que lo lleves hasta el pabellón del lago. ¿Por qué no lo buscas tú misma? Solo quiero jugarle una pequeña broma. Para ver qué tan amable es. ¡Maestro! ¡Está girando! Acabo de soplarlo. Sigamos adelante. ¡Ah! Cuidado. ¿Qué pasa? Hay un demonio. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué sabes tú de demonios? Soy un experto. Por eso te digo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿A exorcizarlo? ¡Shh! Está muy cerca. El demonio está cerca. Mi maestro dice que debemos hacer el rito de exorcismo hoy. Oye, ¿y por qué tienen que hacerlo? Los demonios lastiman. ¿Y qué pasa con los que no le hacen daño a la gente? No lo sé. ¿Puedes ser amigo de uno de ellos? Por supuesto que no. ¿Por qué no? El maestro solo me enseñó a exorcizarlos, pero no a ser amigo de ellos. Entonces tu maestro tuvo un problema. O quizás el maestro de él tuvo un problema. ¿Y yo qué? ¿Tengo un problema? Yo creo que tú no tienes ninguno. Tú eres muy inteligente y muy agradable. Soy Xingxi. Soy Nengren. Estoy ocupada. Tengo que irme. Oye, cuídate. Cuídate. Oye, mi hermana me envió a buscar a un caballero y tú eres un caballero. Sigue buscando. No soy un caballero. Estás equivocada. No. Escucha. Sé que tú eres un recolector de hierbas. Sí. Pero no soy caballero. Así que no soy a quien buscas. Yo sé quién eres tú. Tú eres aquel que come flores. ¿Cuál es mi nombre? ¿Quién soy yo? Bueno, yo no lo sé. Pero yo sé que eres la persona que mi hermana quiere ver. Es el Festival de Linternas. Ve y disfrútalo. Y deja de molestarme. Buena suerte. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve? ¡Ay, no! ¡Alto! ¡Ay, no! Eres un idiota. Así que te ayudaré un poco. ¡Discúlpame! No quise hacerlo. Ven, siéntate. Señorita, es muy tarde. No, es apropiado. Ay, no tienes por qué ser tan formal. ¿Podemos ser amigos? Lo siento, pero tengo que irme. ¿Quién construyó esto? ¡Hizo un trabajo terrible! No, pienso que es un lugar adorable. Es perfecto. Y tiene una vista maravillosa. Lo siento, no estoy interesado en observar nada. ¿Por qué dices eso? Mira, observa el agua y la luna y las estrellas. Son hermosas. Es tan romántico. ¿No lo crees? A mí me gusta el romance. No es que no me agradezco. Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿Por qué tratas de huir? ¿Por qué te alejas de mí? ¿No te gusto? No es eso. Es que mi corazón... ...pertenece a... ...a otra persona. Señorita, soy un hombre pobre. No poseo nada. No soy digno de sus afectos. Ahora lo entiendo. ¿Puedes hablarme de ella? Lo que sucede es que no recuerdo nada. Ni siquiera su rostro. Lo único que sé... ...es que ella... ...me salvó la vida. Sucede... ...que yo caí dentro del lago. Y ella bajó a rescatarme. Por tus palabras... ...entiendo que le debes mucho. Cuando desperté... ...ella se había ido. Todos dijeron que fue mi imaginación. Aunque estoy seguro... ...de que fue real. Ella me dio un beso... ...tan intenso. Y eso... ...me salvó la vida. Y me robó el corazón. ¿No crees... ...que si pudieras besarla de nuevo... ...tal vez la reconocerías? ¡Ah! 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 ¡Ejecutor de la ley de Buda, en cazador de demonios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy hablando en serio! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ajuda! ¡Sálveme, maestro! ¡Maestro! ¡Muy de una pelota! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Miren, el maestro y Neng. ¿Qué le pasó al hermano? El murciélago demonio, ¿podrá curarse? Si tienes suerte. Dime qué es lo que estás mirando. A ti. No tienes que mirarme tanto. Me pregunto si estoy soñando o esto es real. ¿Entonces crees que estás soñando? Alguien dijo una vez que si quieres ver a alguien de nuevo, debes guardarla en tu corazón. Yo lo hice y ahora estás aquí. ¿Deseabas volver a verme? Xuyang, quiero que permanezcamos así tú y yo juntos, que estemos juntos para siempre. Por siempre tú y yo. ¿No te aburrirías? ¿Yo no? ¿Y tú? ¡Herman, hermano, despierta! ¡Despierta! ¡Ya ven, despierta! ¡Hermano, despierta! ¡Hermano, hermano! ¡Tus orejas! ¡Son puntiagudas! Te estás convirtiendo en un demonio. ¡Miren, miren! ¡Tienes colmillos! ¿Qué le pasó? Maestro, maestro, venga a ver. Algo terrible pasó. ¡Venga rápido, maestro! ¡El hermano Nen escapó! ¡Venga a ver, maestro! ¡Por favor, venga rápido! ¡Maestro! ¡Almo, por favor! ¡El hermano Nen escapó! ¡Venga! Es extraño. ¿Por qué siento a un humano en un lugar tan aislado? ¡Hola! Amigo… ¿Qué estás haciendo? Por favor, vete, amiga. Ver a alguien morir ahorcado es horrible. Creo que tienes razón. Después de morir, tu cuerpo se pone morado. Tu lengua sale colgando y se te salen los ojos. ¿Ah? ¿No me crees? Inténtalo. No parece como si en verdad quisieras morirte. Pero tú no entiendes. Yo era un cazador de demonios. Y ahora me convierto en uno de ellos. Solo piensa… ¿Qué sucederá cuando me encuentre con los demonios? ¡Me veo como uno de ellos! ¡Ay, mira! Si eres un demonio, pues trata de ser un buen demonio cuando un demonio se encuentra con otro. Por lo general se saludan. ¿Sabes? Muchos demonios… Son horribles. Tú no estás mal. Te diré un secreto. Yo soy un demonio. ¡Tú eres un… ¿Qué pasa? Ahora los dos somos demonios. ¡Y los demonios están unidos! ¡No seas hipócrita! Y ahora que somos amigos… ¿Me dejarías enseñarte cómo ser un demonio? ¡Andando! ¡Soy un inútil! ¡Te dije que andando! ¡No sirvo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sólo con mis cebollas al desastre! ¡Por si el ajo se cuelga boca abajo, ¡acostúmbrate! ¡Ah, ja, ja! ¡Mi cabeza va a estallar! ¡Está llena de sangre! ¡Ah, ja, ja! Creo que eso te hará más inteligente. Tengo una pregunta. ¿Crees que soy bonita? ¡Ah, escucha! Todo lo que puedo ver… Son estrellas y el suelo y tú te ves al revés. ¿Me puedes bajar ahora? De acuerdo. Dime, ¿soy bonita? Ahora que te veo, tú eres bonita. Y cuando tú me ves, ¿sientes algo especial por mí? ¿Te gustaría morderme el cuello? Saborear mi sangre. ¡Amitaba! ¡Amitaba! ¡En pecado! ¡En pecado! ¡En pecado! ¡En pecado! ¡Bebe de esto! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué me diste? ¿Qué piensas? Mordiste mi cuello, comiste carne y bebiste sangre Violaste los tres tabúes No seguirás diciendo que eres monje Así que dedícate a ser el demonio que eres ¿Por qué a mí? Un día Tendré mi farmacia Tendré dinero Y no te faltará nada ¿De qué hablas? Mientras estemos juntos No pasaré apuros No pasaré apuros ¿Cómo es el amor en el mundo de los humanos? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué clase de pareja somos nosotros? Ah, escucha, hay muchas clases de amor Como las aves, pueden volar cuando quieran No seremos así ¿O cuando el esposo rico sueña con la muerte de su esposa? ¡Xuxián, Uchi! ¡Ten cuidado! ¡No me hagas caer! ¡Causarás que se me caiga en las hierbas! ¡Te mataré! ¡Causarás que se me caiga en las hierbas! 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 Esta enfermedad no tiene cura. Maestro. Son víctimas de los demonios. En el mejor de los casos, enloquecerán. Y en el peor de los casos, van a morir. Mientras sigan con vida. Debo intentar salvarlos. Debes tener cuidado. No andes por ahí solo. Gracias, maestro. Esta enfermedad mata a muchas personas. ¿De dónde vendrá? Debes descansar. Estás trabajando mucho. No puedo. Debo encontrar una cura. Para salvar a la gente. Oye, por favor. Ayúdame. No se puede pegar en el fondo. Fuerza vital. Concentrado de vigor. Estimular el espíritu. Además de estas funciones primordiales, la medicina debe fortalecer las funciones básicas. Es una enfermedad atroz. ¿Funcionará este medicamento? La verdad, no lo sé. Mujer. Mujer. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, maestro. No, 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 no. ¿Crees que puedes huir? No, 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 no. ¡No! Tú hiciste la medicina. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te importa? Hacerlo te costó años de fuerza vital. Eres muy amable, ayudando a los humanos. ¿Tú crees que lastimamos a las personas? A pesar de tus intenciones, lastimarás a alguien. ¿A quién lastimaré? ¿Sabes a quién me refiero? Él es mi verdadero amor. ¿Cómo podría hacerlo? Ustedes no son iguales. Es peligroso. Vas a terminar consumiendo tu fuerza vital. La vida aquí es efímera. Y el amor es irreal. Lo tienes hechizado. Él no te eligió. ¿Y eso qué importa? Es feliz conmigo. Ve a cantar a otra parte. No comprendes nada del amor. ¿Y si se entera de que eres una serpiente, seguirá enamorada de ti? Yo lo amo de verdad. Si ese es el caso, entonces déjalo. No permitas que sufra. Por tu benevolencia y ayuda hacia los humanos, te dejaré ir. Pero si te vuelvo a ver en este reino, no tendré consideración. Amor, ya llegué. ¿Qué? ¿Tan pronto? Llegaste. Mira. ¿Qué celebramos? Bueno, además de que celebran el festival de los barcos del dragón, tú y yo celebramos el día en que todos fueron curados. ¿De verdad? ¿De verdad? Es maravilloso. Los aldeanos están agradecidos y nos dieron esta comida. Oye, gracias por tu ayuda. Brindemos. ¡Más! Más! Más. Más. ¡Qué bien! Vamos a cenar. ¡Más! Toma. ¡Más! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué vino era? Un hoz destilado por ellos. ¿Flor de azufre? Sí. Es tradición. Protege de la mordedura de serpiente. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Suzu! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Abre! ¡Abre! ¡Estoy bien! ¿Qué sucede? ¡Por favor, abre! Oye, ¿qué pasa? ¡Me asustas! ¡Por favor, abre la puerta ahora! ¿Qué pasa? ¡Suzu, por favor! ¡Oye! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Me estás asustando! ¿Qué pasa? Mi amor, ¿qué me dirías si este fuera nuestro último momento juntos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me estás haciendo una broma. No preguntes eso. ¡Ja, ja, ja! Si no me respondes, quizá no vuelva a escucharlo. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y fue cuando supe que el destino me había traído la felicidad perfecta. Y desde ese momento, cada instante y cada segundo lo pasaré a tu lado. Por siempre. ¿Qué pasa? ¡Abre la puerta! ¡Por favor! Te di una oportunidad y no te fuiste. Pudiste irte a tiempo. Monje, ¿por qué destruye nuestra felicidad? Oye, ¿a quién le hablas? Oye, ¿no? Oye, ¿no? ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Para la puerta! ¡No! 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 Déjenla. Fue apuñalada con la daga consagrada. No tomará forma humana. Ahora es muy débil. Maestro, ¿dónde está mi esposa? ¿Era fue devorada por la serpiente blanca? No, la serpiente blanca es ella. Tú te casaste con una serpiente de mil años. Imposible. 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 No, no, no. Hermana, te daré de mi fuerza vital. Sería inútil. Tienes fuerza para unos cuantos siglos. Esa daga consagrada me quitó miles. No debimos venir aquí. Ningún humano merece que mueras por él. Presentía que no iba a funcionar. Pero no me arrepiento. Ahora sé lo que es el amor verdadero. ¿El amor acaso es tan importante? Díganme, ¿cómo puedo salvarla? Tal vez con la raíz del espíritu. Dicen que puede resucitar a los muertos. Y solo crece en la pagoda Leifeng. Pero un demonio como yo no puede entrar allí. Además, solo hay una raíz. Es muy poderosa y escalofriante. Dicen que ni el fuego puede quemarla. No importa lo que tenga que enfrentar. Voy a salvarla. Hasta aquí te puedo acompañar. ¡Dude! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué robas la raíz del espíritu? Tendrás que pagar con tu vida, ladrón. ¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! ¡Tonto! ¡Sinvergüenza! 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 ¿Qué sabrás después de tu muerte? ¡La voy a encontrar! ¡La voy a encontrar y voy a... a salvarla! Dicen que ni el fuego puede quemarla. ¡Sinvergüenza! ¡La voy a encontrar! ¡Sinvergüenza! ¡Gracias! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Gracias! ¡Nos atraparon! ¿Conseguiste la raíz? ¡Sí! ¡Vamos! Si te atrapan, ella desaparecerá. Llévate la raíz. Yo los distraigo. ¡Bien! 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 Los demonios han sido confinados en la pagoda de Leifeng por eones. Gracias al poder de la raíz del espíritu, lo que hiciste ha causado una catástrofe. ¡Déjenme ir! ¿Por qué me tienen cautivo? ¡Yo debo salvarla! ¡Necesito salvarla! ¡Déjenme ir! ¡Maestro! ¡No podemos resistir más! ¡Llamen a los monjes superiores! Usaremos el hechizo Luohan. ¡Traigo la raíz! Déjame verla. ¡Esta es! ¡Sushian me la dio! ¿Dónde está él? ¡Los monjes se los llevaron! Claro! ¡Vamos! ¡No se los llevó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo más que...! Disípulos, se echen el salón con un escudo infranqueable. ¡Máxima protección! ¡Ahora lancemos el hechizo! ¡Cualquier interrupción lo matará! ¡Váyanse! Están en tierras consagradas. ¡Fajai, regrésamelo! Deberías estar agradecida de no estar muerta y alejarte de aquí. Déjalo ir y nos iremos. Él robó la raíz del espíritu por ti y los espíritus lo poseen. Ahora tenemos que romper el hechizo con el cual lo poseías. No me había percatado. No lo sabía. ¿Dónde está? En una lucha de vida o muerte. Si interrumpimos el ritual, acabaríamos con su vida. Un humano y... alguien como tú no pueden estar juntos. Estás mintiendo. Solo estás tratando de separarlos. Si no lo liberas, lucharemos contra ti. No, no tengo frigiditura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fajai, regrubração! ¡Fajai, regrub penser! ¡Fajai, regrubated! ...¡Fajai, regrubbalance! ¡Fajai, regrub Алcalla! ¡Gracias! Si no me lo entregas, ¡inundaré todo! ¡Qué egoísta eres! ¡Acabarás con inocentes! ¡No lo permitiré! ¡Vuelve a tu reino de serpientes! ¡Que reine la muerte! ¡No lo permitiré! ¡Well, no lo perdonemos! ¡No! ¡No lo la verdad lo perder. ¡Suscríbete! ¡La gran cantidad de coxas! ¡Vamos a salir de la tierra! ¡No lo sientes, ¡nos tenemos! No! ¡No lo perdónen en un lado! ¡Suscríbete! ¡Salven los pergaminos más importantes! ¡Dense prisa! ¡Suscríbete! 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 ¡A la carga, hermanos! ¡Ataquen! ¡Guárdanlos! ¡Hagan que rompan la cadena humana! ¡Gracias! ¡Susiyang! 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 Yo... ¿Soy yo, Susu? ¿Susu? ¿Quién eres tú? Soy tu esposa. No soy casado. No digas eso. Solo trata de recordar. ¿Qué? Yo... ¡Monje! ¡Qué horrible magia usaste con él! Para que se olvidara de mí. Ya te lo había dicho. Él estaba poseído. Te advertí de que no interrumpieras el ritual. Pero como lo hiciste... Tú lo lastimaste. Ningún hechizo. Él no estaba poseído. ¡Tú estás inventando todo! ¿Quieres que él me deje? ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Germana! ¡No! 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 ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Hermano Nengren! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Regresó! ¡Al fin regresó! He sido defensor del Dharma durante toda mi vida. Manteniendo el orden natural de las cosas y la conducta ética. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Estaba equivocado? ¿Por qué ha ocurrido? Muchas gracias. Muchas gracias. Eres un verdadero amigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame verlo, por favor! Aunque sea una sola vez, no importa que me vuelvas polvo. ¡El amor que sentimos, ¿acaso no fue verdadero? ¿Dónde está tu benevolencia? ¿Dónde está ahora? ¿No nos podemos ver una vez más? ¿Una vez? Solo una vez. No importa el castigo, yo lo acepto. ¡Suscríbete al canal! Su gran misericordia no tiene límites. Amitabá. Su gran misericordia no tiene límites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero que llores por mí, lloraré por los dos. Así me hayas olvidado. Mis recuerdos durarán. Antes de conocerte, yo había vivido durante miles de años, pero todos esos años no valieron tanto comparados en un solo momento contigo. Para mí, el futuro no me importa. No me arrepiento. Lo haría todo de nuevo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!